Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos a las afueras del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde la señora Claudia Montes, esposa del señor Juan Ángel Rodríguez Tamayo de cincuenta y nueve años, quien el día de hoy, cerca de las dos de la tarde, finalmente fue impactado por una moto lineal que al parecer pertenecería al municipio del Callao. Vamos a conversar con la señora Claudia, quien se encuentra muy mortificada, ya que hasta el momento no se ha identificado el vehículo exactamente con la placa. Ella nos ha indicado que ha logrado obtener el nombre de la persona que al parecer habría atropellado a su esposo y lo ha dejado en un estado muy grave, muy delicado, y que finalmente ella está solicitando ayuda, apoyo al municipio del Callao para que se hagan cargo de los gastos que se vienen realizando en este hospital a consecuencia de este atropello. Buenas noches, señora Claudia. Indíquenos a qué hora exactamente fue este accidente. Bueno, más o menos ha sido alrededor de las dos, dos y media de la tarde. A mí me llamaron por teléfono una, digamos, amiga de años que conoce a mi esposo y ella fue del teléfono de mi esposo, fue que me llamó por teléfono para avisarme que mi esposo ya estaba aquí en el en el hospital, estaba en en trauma. En este caso, la señora le indicó sobre el accidente, ¿cómo había ocurrido? Sí, que había sido una moto de la municipalidad, ¿no? El de serenazgo, pues, ¿no? Que lo había impactado. Ya, en este caso, ¿cómo logró identificar esta persona en este caso a la moto de la municipalidad? ¿Tenía algún logo? ¿Esta persona portaba uniforme? ¿Cómo identificaron? Portaba uniforme de la municipalidad. En este caso, esta persona ha sido detenida, ¿usted tiene conocimiento de eso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué le ha dicho a la Policía Nacional? Bueno, que está detenido, pero que él no habla para nada de la, o sea, ni de la placa, ni del SOAT, ni de nada. Y yo estoy preocupada por ese motivo, porque yo no tengo dinero para poder solventar los gastos que estoy teniendo con mi esposo. Él está ahorita en un trauma shock, ¿no? Está con un, como un derrame, un derrame, ¿no? Cerebral en el lado izquierdo, él no mueve todo el lado derecho, tiene una fractura en la cervical, tiene una fractura en el brazo, que tienen que operarlo, y tiene en el estómago, está complicado, ¿no? ¿Qué le han dicho en este caso? ¿Su estado es entonces grave? Es grave y está en reserva. Bien, en este caso, ¿usted qué está solicitando, señora Claudia? Que por favor la municipalidad se haga cargo, ¿no? De este señor que se ha ido a la fuga, porque prácticamente lo ha dejado en el abandono a mi esposo, ¿no? Y que para que él se haga cargo de todos los gastos que yo estoy teniendo, que se está teniendo acá en el hospital. El hospital no me lo quiere atender porque hay gasto, ¿no? Y yo no tengo de dónde sacar dinero para pagar. En este caso, ¿no se ha activado el SOAT porque no tienen la placa de rodaja del vehículo? ¿Qué es lo que le han mencionado a usted en este caso de la policía? No hay placa, porque el que el detenido no sabe, dice el número de la placa. ¿Pero dónde está el vehículo en este caso? No está habido, no está habido, es lo que me dice la policía, que no está habido. O sea, ¿han retirado el vehículo del lugar del accidente? Lo han retirado del lugar del accidente, no hay placa, no hay SOAT, no hay nada, el hombre no habla. Pero él, entonces, en estos momentos permanece detenido. Supuestamente está detenido, eso es lo que la policía. ¿En qué dependencia policial, señora? Está en la de aquí de este, ¿cómo se llama? La que está aquí en Santa Marina. En Santa Marina. Usted, entonces, está... En complejo, creo que se llama complejo. Ya, usted está a la espera, entonces, del pronunciamiento por parte de la municipalidad para que se haga cargo de los gastos y también de la sanción, en este caso. Sí, sí, yo estoy a la espera de eso, de que se hagan cargo de acá, de lo que mi esposo ha pasado. Y sobre todo del señor este que lo ha dejado en la calle tirado. ¿Su esposo está consciente, señora? No, no está consciente. No está consciente. Un último llamado que quiera hacer directamente a una persona especial. Sí, a la municipalidad, que por favor se haga cargo de este, de esta denuncia que estoy haciendo para que venga y vea, y cómo se llama, y vea lo del, lo de que, la deuda que tengo, ¿no? Porque no, no tengo de dónde pagar. Y eso, ahorita, es mi preocupación. Aparte del, del, de la salud de mi esposo, ¿no? Que cómo está. Sí, así es. Bueno, es el, la información, hemos, nosotros ampliado la noticia a esta hora de la noche, ya que por la tarde se publicó el video del accidente vehicular en el que dos personas permanecían en el pavimento, heridas, ¿no? Aparentemente uno de ellos era este conductor, quien la señora Claudia Montes indica que prácticamente lo dejó a la deriva a su esposo, se fugó y no lo auxilió. Ella está a la espera de que se pueda reconocer la placa de rodaje, ya que esta persona, al parecer, no ha querido o no ha brindado, en este caso, el número de la placa para que se pueda activar el SOAT, ya que los gastos que se están realizando en estos momentos están corriendo por parte de ella y ella no tiene la solvencia económica para poder asumir estos gastos. Nosotros desde aquí hacemos un llamado a la municipalidad del Callao, así mismo vamos a estar a la espera del descargo por parte de esta persona y del mismo municipio, y bueno, hacemos un llamado para que puedan esclarecer este caso con respecto a que si este vehículo pertenecería realmente a esta municipalidad y que puedan asumir en todo caso los gastos de la atención de esta persona que se encuentra grave. Desde este punto nosotros vamos a despedirnos, recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región, así mismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde las afueras del hospital Carrión transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.